Fue una luz que iluminó todo mi ser Tu risa como un manantial Llenó mi vida de inquietud Fueron tus ojos o tu pulgar Fueron tus manos o tu voz O a lo mejor la impaciencia De tanto esperar tu llegada Mas no sé, no sé decirte Cómo fue, no sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Cómo fue, no sé explicarme qué pasó